Muy buenas noches gente bonita de YouTube, sean bienvenidos al canal en otro video de la tienda diaria de Fortnite Battle Royale Yo soy Zunka Wicash, el dios de la horda y si te gustan mis videos no olvides apoyarme dándome tu poderoso like No olvides darle en compartir y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones Y también apoyarnos en la tienda del juego con el código ZUNKA-WICAS Sabiendo dicho esto, pues bueno, vamos a cerrar por aquí Y ayer llegó Cuatrera, llegó Vaquero, esos skins que se habían filtrado por ahí Regresó Bombardera Oscura y se actualizó la tienda y ya vieron quien llegó a Battle Royale Monette, este héroe, es un héroe, es un ninja de salvar el mundo Llegó a Battle Royale, está muy padre, les voy a decir, nosotros en Salvar el Mundo lo tenemos gratuito Es un ninja, es la clase ninja Monette y Petate Platanero, está muy mono, 1200 pavotes, ese skin me gusta mucho Me gusta mucho, es como una marioneta, un calcetín, no sé, con su bufanda Muy padre, tenemos a Salchicho y a Eslabón Perdido, también muy padre, muy muy padre Tenemos por acá, vamos a ver, bueno, aquí a Monette creo que no tenía nada más, ¿verdad? No viene con herramienta de recolección, nada Tenemos a Salchicho, igual tampoco con Eslabón Perdido, no tiene herramienta de recolección Tenemos por acá, Cuervo, vamos a ver Cuervo, este skin me gusta mucho Es un soldado y es un skin gratuito en Salvar el Mundo, bastante caro, 2000 pavotes Jaula de Hierro, 2000 pavotes, wow Por acá está Carroñera, Alas Oscuras, este regresa seguido, Plumas Oscuras Me gusta la Estela, esta Estela me gusta mucho, 2000 pavotes por los tres Wow, bastante caro, Pico de Hierro, está cool Pico de Hierro y Pasajero Emplumado, este se me hace muy X Pero bueno, recuerden temporada número 3, todavía la gente de Epic Games y el staff de Fortnite No se ponían tan creativos como el día de hoy Y tenemos por acá, está de vuelta Flor Soñadora, esta hippie Ya tenía rato que no la veía, ya bastante, como un año, no sé, posiblemente Y maracas de mano, la mochilita, muy padre, muy padre la mochilita Y por acá tenemos Varita Estrellada, 800 pavotes Esta Medio X, temporada número 8 Tenemos por acá A Venganza, este me gusta también Y Petate Puntiagudo, este también regresa con frecuencia a la tienda Júbilo, este gesto, este emote, también ya lo tengo Temporada número 3, Pirueta, me gusta mucho Capítulo 2, temporada número 1, me gusta mucho Y tenemos solo de guitarra Este está bueno, este emote Está padre, este solo de guitarra Y bueno, eso es todo en la tienda Monette, este héroe de salvar al mundo Este skin regresa Bueno, más bien hace su aparición, no regresa Hace su aparición en Fortnite Battle Royale Digo regresa porque yo estoy acostumbrado a jugar siempre A salvar al mundo Y dije, ya se fue, no, Monette es un héroe de evento Y bueno, ya llegó el skin para la gente de Battle Royale Que estaba por ahí, rompiendo sus medias Como con Razer Razer de Battle Rakers Que nunca llegó para la gente de Battle Royale Bueno, yo me paso a despedir gente Monette de YouTube Esta fue la tienda del día de hoy Viernecito, paquete de leyendas populares Loto de Fuego Oscuro Continúan en la tienda Si lo compran con mi código Recuerden que ustedes me apoyan Muchísimas gracias Que tengan muy bonita noche Excelente fin de semana Hasta la próxima Bye bye Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!